Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Casos judiciales se alargan por años en la palestra pública y en los tribunales. Desde casos de soborno y corrupción contra el Estado hasta asesinatos y venta ilegal de terrenos han permanecido durante años en la palestra pública y la justicia, en ocasiones, por reaperturas de casos, nuevos testigos presentados o revisiones ante otras entidades judiciales. Uno de los más recientes es el caso de la venta ilegal de los terrenos en el sector de los Tres Brazos, a más de siete años de haber sido denunciado. Parte de los implicados en este caso fueron Leóncio Almanzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Corda, quien fue acusado de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco, entre otros delitos. El caso del abogado Junior Ramírez es otro que es más de siete años y continúa sonando en el ámbito de la justicia. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Justicias CTV.